Música Tenemos que ir por ahí, explorar eso, explorar eso de aquí Y un camino que salía por aquí hacia no sé dónde O a lo mejor eso no era un camino, a ver Vamos a volver Música Música Lo que pasa es que este no sé por qué no lo marca en el mapa Ah sí, ahora sí, claro, se ha fastidiado Música Ahí tenemos una cueva Música Bueno, se hemos caído, pero bueno, pero bueno, pero cal El problema es que no veo nada El problema es que no veo nada Bueno, bebé Una madre usó esta tela para brigar a su bebé Estaban huyendo de algo Ah, escondidas Por ahí se puede subir a algún lado No, eso es un techo Hay que seguir por aquí Vamos a calcular O sea, que todo esto es para abrir esta caja Anda, mira Ya tenemos tres Qué bien Cómo me gusta Qué guay Pues merecía la pena, sí Hey